Vaya, entregamos el ganado, nos pagaron bien y estamos en una bella ciudad. ¿Qué más podemos desear? Unos cuantos días de descanso. Claro, los hemos ganado. Oigan, tengo una idea muy buena. Muchachos, voy a darles un banquete esta noche con ostras, champán de todo. Además, quedamos en tomar unas vacaciones en San Francisco. Cinco días divirtiéndonos del olivo. Eso es lo que yo esperaba que dijera. ¿Qué pasa, Johnny? Señor Cartwright, creo que usted se equivocó al contar. ¿Por qué? Me pagó de más. Oh, no, Johnny. Tú y Ham se merecen un regalo. Quiero que se diviertan, pero recuerden, esto no es la ponderosa. Hasta es San Francisco y hay peligros. Gracias, jefe, pero no se preocupe. Después de trabajar con sus hijos, ningún peligro de esta ciudad me puede asustar. Muy agradecido. Vamos, Ham. Y vuelvan a comer. Son buenos. Con vaqueros así, nunca tendremos contratiempos en la ponderosa. Volvamos al hotel. Sí, vamos. Ham, me está empezando a gustar San Francisco. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes lo que voy a hacer? Comprar una pieza de seda. A mi mujer le gusta mucho y aquí hay seda china. ¿Seda? ¿Quieres seda? Sí, eso dije. Nada es demasiado bueno para mi mujer. Señores, señores, les he oído por casualidad. Bien, como verán por mi tarjeta, soy vendedor de seda. Y hoy he recibido un embarque de la más fina seda, traída especialmente del oriente. La pueden ver en mi establecimiento. Vamos allá, amigo. Llegamos, esta es la puerta trasera. Tengo almacén porque soy mayorista. Por aquí, señores, pasen. Ojalá me los comprepite el secuestrador para el barco que sale hoy a medianoche. Llévenlos adentro. Llévenlos adentro. ¡Gracias! Esto es muy extraño Johnny y Ham debían estar aquí No te preocupes por ellos, ya llegarán No van a perderse un banquete con champán, te lo aseguro Claro que no, papá Yo me siento un poco culpable ¿Por qué? Porque estamos aquí Divirtiéndonos mientras Adam se mata trabajando allá en casa Sí, yo también me siento mal, ¿de veras? Lástima que no pensarán en eso cuando echaron a suerte Para ver quiénes venían conmigo y quién se quedaba Oye, papá ¿Y Hobson estará en el banquete? No creo ni que lo veamos mientras estemos aquí Tiene muchos parientes que quiere visitar Quisiera que llegaran Ham y Johnny Después de la cena, yo y yo pensábamos ir a una de esas tabernas Donde hay muchas chicas lindas Estoy loco por verlas Estás loco, en efecto Si creen que voy a dejarles ir solos por esos barrios, están muy equivocados Quiero que se queden aquí conmigo Estamos en San Francisco y yo tengo que cuidarles Pero papá, dejaste ir a Ham y Johnny Ustedes no son Ham y Johnny No han oído hablar de los secuestros Sí, ¿por qué desaparecen tantos hombres? En todos los barcos se necesitan marineros Y hay quien se dedica a venderle hombres a los capitanes Los golpean y los entregan A mí me gustaría que me llevaran Oh De veras, a Singapur, por ejemplo Allá hay mujeres muy lindas En Singapur sí, pero no en el barco Y los marineros solo comen tocinos al lado durante todo el viaje Ah, eso no me gustaría a mí Claro que no Bueno, tengan cuidado Están en San Francisco, no en La Ponderosa Deben ser Ham y Johnny Ya era hora Ah, Hobsyn Te creí con tus parientes ¿Qué pasó, Hobsyn? No es tan seguro Mi primo número tres Ve al hombre pegar a dos baqueles en cabeza Y llevar Enseguida avisala a Hobsyn Creer que va a que los ser señor Ham y señor Johnny ¿Han y Johnny? Espera, dime ¿Por qué tu primo supuso eso? Ella no es tal en hotel Yo, Bel Papá, iré con Hobs a buscarles Yo iré con ustedes Estarán muy felices divirtiéndose en una de las tabernas de la ciudad Cuatro más para medianoche Si quieren que les pague Vayan a buscarlos Dos vaqueros Les tendré que comprar ropa de marineros ¿Te viste? Suerte No los vi ¿Y tú? Tampoco Avisaré a la policía ¿Quieres que Hobs y yo sigamos buscando, papá? Bueno, no vale la pena que vayamos los cuatro a jefatura Esperen Recuerden, esto no es la ponderosa De modo que no se busquen líos, ¿entienden? Papá, claro, tú nos conoces Sí Sí Vamos ¿Es usted el encargado aquí? ¿En qué puedo servirle? Eh, me llamo Ben Cadwright Acabo de traer un gato de ganado a través de la sierra Bien, San Francisco necesita carne de calidad, muy bien Sargento, yo no he venido a hablar de carne Dos de mis hombres han desaparecido Bueno, eso ocurre aquí a menudo Pero diga una cosa Esta es la jefatura de policía, ¿no es verdad? Sí, señor, esta es Pues, le digo que dos hombres desaparecieron y vine aquí buscando ayuda, comprende ¿Y espera que yo me vaya con usted y los encuentre, hmm? Pues sí, eso espero ¿Sabe que es cosa común que desaparezcan hombres en esta ciudad? ¿Y ustedes nunca averiguan lo que les pasa? Nos faltan hombres para trabajos más urgentes No se puede estar pendiente de los secuestradores, son demasiados Sargento, no me interesa cuántos hombres le faltan Vine aquí en busca de ayuda Señor Calbright, este es un puerto Aquí vienen barcos del mundo entero y necesitan marineros Marineros sí, pero no vaqueros Se sorprendería si supiera cuántos vaqueros se hacen a la mar Le sugiero que haga lo que hacen los capitanes de barco cuando les falta tripulación Irse a buscar hombres nuevos ¿Usted quiere decir que no les interesa que se venda así a los seres humanos? Claro que nos interesa, pero es inútil preocuparnos Nada se puede hacer sino aceptar ese mal sin remedio Y bien, tengo mucho trabajo Me iré, Sargento Pero sepa usted que voy a encontrar a mis hombres, cueste lo que cueste y sin su ayuda Haga lo que quiera Pero es peligroso Tenga cuidado Oye, estamos cerca de los muelles, ¿verdad? Bueno, si tú fueras a llevar a dos hombres a un barco es lógico que fueras a los muelles ¿Por qué hablas tú también de secuestros, Joe? Tú sabes igual que yo que... Hanby y Johnny deben estar en alguna taberna Lo malo es que a los camareros no les gusta que les hagan preguntas los forasteros Porque son cómplices de los otros Ah, no te preocupes, vamos Oye, espera un momento, Joss Así no vamos a lograr nada Vete tú por el otro lado de la calle y yo iré por este Hobsyn, ve a ver si tus primos les han visto Yo no creo que usted le va a seguir buscando solo Eres peor que papá, Hobsyn Yo he oído decir que uno se puede divertir mucho en San Francisco Sí, yo he oído decir la misma cosa Sí Anda, vete, Hobsyn Sí ¿Qué pasa? Hola, hola Estoy buscando a dos amigos míos Pensé que quizás vinieron aquí, son vaqueros Aquí vendemos whisky, chico, no información Bueno, yo solo creo que... Tú pareces demasiado joven para beber, así que... ¿Por qué no te largas de aquí? Un momento, yo solo... Adiós Aquí están haciendo demasiadas preguntas Lo diré al señor Pendleton Señor Carlyle Sí, señor Carlyle ¿Dónde está Hoss y Joe? Ir solo a Muelle ¿Qué? Allí malo, en lo Muelle, Pegal, Degoyal y Tiral al mal Allí a Bell secuestrarole Si Joe no supo cuidarse, al menos Hoss debió hacerlo ¿Por qué no los detuviste? Yo intental Ellos decir que Ila divertimos Son unos tontos Los voy a buscar antes de que sea demasiado tarde Esta maldita ciudad Hoss Sin llamar al primo Joseph Al menos haya uno ¿Dónde está Hoss? Buscando a Hampi y a Johnny No les dije que no se separaran Lo hicimos para encontrarlos más rápidamente ¿No es ese, Hoss? ¿Vamos? Hoss No te dije que no te metieras en líos Pero si no me pasó nada Este es Rompehuesos Branigan El campeón de boxeo de la ciudad de San Francisco Vamos, Rompehuesos, despierte Oye, ¿tú peleaste por dinero? Sí Te dije que nos íbamos a divertir aquí, Joe Mira lo que gané, más de 100 dólares Me fue fácil vencerlo Soy más fuerte que él y sé boxear muy bien Vamos, Rompehuesos, despierta Despierta Oye, yo no quiero ser campeón Quiero ser tu amigo Recuerda que ofreciste ayudarnos Vamos Rompehuesos, quiero que conozcas a mi padre Rompehuesos Papá Aquí está Mucho gusto Campeón Es una persona muy agradable Bueno, campeón Sabes que estamos en una situación muy difícil, ¿verdad? Difícil ¿Todavía crees que Jamp y Johnny nos necesitan? No lo creo ya, lo sé ¿Los secuestraron? Sí, los secuestraron Lo mejor será destrozar todo esto para... No, vamos a hacer eso No quiero líos a menos que sea necesario ¿Me oyen? No quiero que peleen ¿Y tú qué haces ahí medio desnudo? Acaba de vestirte, Ross Rompehuesos, encantado de conocerte Serías un gran campeón Ross Primo número tres Decir que le la hablarte Ross Santa Yo muy agradezco Si te encuentras conmigo Si te encuentras conmigo Si te encuentras conmigo Yo nunca veo Si te encuentras conmigo ¿Qué amable el primo de Ross ¿Se alegra de conocerme? ¿Por qué no? Él ganó mucho aportando en peleas En el cuidado de los tres Primo decir Los camareros Hablar mucho de un hombre con los hijos Que hacer muchas preguntas Todos son cómplices Aquí no se logra averiguar nada No vamos a conseguirlo Si seguimos haciendo preguntas Como hemos hecho Bueno, ¿y qué haremos? Usar la diplomacia Ustedes volverán al hotel Y no saldrán de allí Hasta que yo les mande buscar Veré lo que averiguo yo solo Papá, ¿no crees que debemos ir juntos? No lo creo, ¿no? Si veo algo que nos interese Hobson vendrá No olvides que esta ciudad es peligrosa Yo me sé cuidar Cuídense ustedes también Adiós Vamos, Hobson Leija Leija Ojalá papá sepa lo que hace No te preocupes por él Él se sabe cuidar No te preocupes por él Espérenme aquí. Es muy bonito este sitio. Gracias. Lo cuidamos bien. Oiga, si no le es mucha molestia, podría prepararme algo fresco. No es molestia, para eso estoy aquí. Gracias. Venga, gracias. Vaya, qué sorpresa. ¿Qué pasa? ¿Sabe mal? ¿Cómo? Al contrario, es la mejor bebida que he probado en mi vida. Y yo he viajado mucho, he estado en Nueva York, Chicago, Nueva Orleans. Vaya, me agrada oírlo. Es un arte. ¿Verdad? Hacer esto bien requiere un gran talento. Dígame, ¿estuvo usted en Nueva Orleans? No, nunca he ido allí. Qué lástima. Un hombre de su talento en Nueva Orleans ganaría mucho. Sí, señor. Es muy buen oficio. Es muy buen oficio. Y además, interesante, se conoce gente. Es cierto, uno conoce mucha gente. Me imagino. Yo apostaría que todo el mundo en la ciudad viene aquí a probar sus bebidas, ¿eh? Bueno, sí, viene bastante gente. Tengo dos amigos aquí a quienes traeré para que a usted le sirva algo de su especialidad. Oiga, a saber si han venido antes que yo, ¿verdad? Pues, ¿cómo son? Tal vez yo los he visto. Son un par de vaqueros. Trabajan en un rancho de la sierra. Trajeron ayer un ganado. A ver, usted ha dicho que ellos, eh... Que sus amigos son dos vaqueros y acaban de llegar. Eso es. Ellos andan juntos siempre. No se separan nunca. Hola. Me llamo Alexander Pendleton. Soy el dueño de este establecimiento. No creo haber tenido el gusto de... Verle por aquí antes. Oh, no, claro, es natural. Yo me llamo Ben Carrey. Estaba felicitando a su camarero por esta excelente bebida. Es usted muy amable. Eh... Vamos al extremo del mostrador. Es más tranquilo, más cómodo. Bien. Allá a ese lado, es mejor. Oh, gracias. ¿Y a usted que se llama Pendleton? Sí, eh... Alexander Pendleton. ¿Quiere usted otra bebida? Sí, gracias. ¿Camarero? Sí, señor. La especialidad de la casa. Gracias. Ya verá. Jefe, ¿estás seguro de lo que está haciendo? ¿No le causaron bastante tropiezo los dos que le vendió Joel Listo? Ese de ahora es el jefe de aquellos dos. Necesito tres hombres más para el Capitán Shark. Y prefiero buscarlos antes que comprarlos a Joel. Jefe, yo quiero... Si vas a pedirme un aumento de sueldo, no. Te engañó con lo de la bebida. Todo lo que tú preparas es infernal. José, estoy preocupado. Hace una hora que se fue. Sí. Pero te aseguro una cosa. Si no hay noticias dentro de los próximos 15 minutos, voy a salir y a desmantelar cada taberna que encuentre en esta ciudad. ¿Y papá? No sabés. ¿No sabes dónde está? ¿Dónde lo dejaste? Supale decir que Hobson a guardar. Joel pelar una ola y él no volverá a salir mal de taberna. Hobson, preocupalo. Vení la avisar. Debiste quedarte donde te dijo. Te buscará cuando salga y no te encontrará. Un paliente a Gualal. Joe, ¿tú crees que algo le pasó? Va, él sabe cuidarse. Nada le pasará. Pepe. Señor Carbright. Hump, Johnny, ¿están bien? Sí, yo estoy bien. Pero ¿cómo llegó usted aquí? No me lo creerán. Después que les advertí que se cuidaran. ¿Usted cayó también? Oh, si Johnny no hubiera querido esa seda para su mujer, no estaríamos aquí. Lo que nos debe importar ahora mismo es idear un modo de escapar. No hay manera. Si usted pelea, vendrán dos a golpearlo. Bueno, le tengo marineros muy buenos, capitán. Excelente, excelente. Oigan, es la voz de Pendleton. Pero me prometió seis y hay solo tres. Tiene que darme tiempo. Necesito a esos hombres. Arpamos a medianoche. ¿Cómo? Oiga, Pendleton. Disculpe. Le ofrezco un trato. ¿Un trato, señor Carbright? No sé qué le va a pagar el capitán. Pero le pago el doble si nos deja libres. Yo tengo dinero. ¿El doble? ¿Acepta? Oh, no. Tenemos un contrato y usted tiene que entregarme seis marineros. Es cierto. Su oferta es interesante, Carbright. Pero hay razones que no me permiten aceptar. Escúche, le doy tres veces el precio. Recuerde el contrato. Si quiere que yo vuelva aquí otra vez. Descuide. Cumpliré con el contrato. Bien. Ese que habló no está borracho. Lo que pasa es que no se le nota. Conoce mis principios. No lo quiere, ¿eh? Los otros dos, sí. El que habló, no. Y consígame cuatro más pronto o tendré que ir a su competidor, Joe, el listo. Bueno, muchachos, llévenselos. Señor Carbright, siento que le hayamos metido en esto. No, Johnny. La culpa fue mía por dejarles ir solos. Bueno, vamos. Venga. No, no se resista, jefe. Con ellos llevamos las de perder. Sí, es mejor no luchar. Bueno, vamos. Muchachos, yo buscaré el modo de salvarlos. Joe y Hoss nos encontrarán. No, no, él no. El capitán no comprará a ese. Bueno, andando. ¿Tuviste suerte? No, no encontré nada. Estoy preocupado. Sí, también, Joe. Estoy cansado de buscar. Voy a destrozar cuanta taberna encuentre. Vamos, Joe. ¿Le traje algo de comer? No tengo hambre. Pero debe comer. Ahora, Peter Secuestrador está furioso porque no lo vendió. ¿Peter Secuestrador es así como llaman a Pendleton? No, se equivoca usted. A Peter Secuestrador lo llaman Pendleton, los que no le conozco. Ahora comprendo. Debe comer esto. No se preocupe. No tiene nada que le haga daño. Bueno, sí, usted es un verdadero caballero. ¿Qué? Que me parece que no es usted igual a los que traen aquí. Son marineros, cargadores, campesinos y a veces vaqueros como esos otros. Esos que desprecia tanto usted, señorita, son hombres muy buenos. Se emborracharon, pero eso no es un crimen. Es verdad, no lo es, pero eso demuestra cómo son. No entiendo cómo pueden llegar a emborracharse así para buscarse problemas. Algún día espero conocer a un hombre que no le guste tanto complicarse la vida. Es fin. Oiga, señorita, espere. No se vaya. ¿Por qué no? Siéntese. ¿Cómo se llama? Kathleen. Kathleen. Oiga, ese es un nombre muy lindo. Gracias, señor. Usted se llama Ben Cartwright, ¿no? Kathleen. Dígame usted, ¿por qué usted siento una chica buena está aquí? Mmm, es curioso. Eso me lo preguntan muchos hombres aquí. La contestación es fácil. En realidad, la razón es que el dinero me agrada. Vaya, nadie dirá que no es sincera. ¿Cree que lo soy? Oh, sí. ¿La sorprende eso? Bueno, sí, me extraña que usted me crea sincera sin conocerme. Kathleen, yo confío en usted. Oh, eso lo considero un honor. Kathleen, dígame, si consiguiera a ese Peter secuestrador o Mr. Pendleton venderme a mí, a algún otro capitán, ¿cuánto le darán a usted? Oh, no, yo no recibo nada. Pero no es justo. Así es verdad. He pedido que me paguen, pero... Kathleen, si usted me quiere ayudar... Piénsenlo. Pero yo le daré dinero. Pues no sé de dónde, señor. Los muchachos jamás le traerían sin vaciar sus bolsillos. Es cierto, no lo tengo aquí, pero ya verá. Si me ayuda, lo conseguiré. Soy un hombre rico y puedo hacerlo. Oh. ¿Cuánto me da? Si logro escapar con su ayuda, usted me dice dónde encontrar a los otros. 500 dólares. ¿500 dólares? Eso mismo. Oiga, no me engaña. No, se lo prometo, iré a mi hotel a buscarlo. Si usted me ayuda, cuente con esos 500 dólares. ¿Sabe una cosa, señor Carl Wright? ¿Qué? Cuando entré había decidido ya ayudarle a escapar. Estamos de acuerdo, ¿eh? Sí. Yo volveré dentro de un rato. Bien. Oye, Joe, así no conseguimos nada. Lo sé. Hay que hallarlos pronto. Host, vete tú a la esquina y averigua si Hopson sabe algo nuevo. Si no, vuelve y los dos destrozaremos la taberna. Debimos hacer eso en primer lugar. Se me está acabando la paciencia, te lo advierto. Y a mí también. Date prisa. Hopson, ¿tienes alguna otra noticia? Muy mala. ¿Qué quieres decir? Plimo número cinco, decir que ver a tu pal entrar en taberna y después no salir más. ¿En cuál? Aquella de la esquina. Hopson, ¿estás seguro? Muy seguro. Tener más malas noticias. Plimo número seis, trabajar en muelle. Decir que a ver el balco sin malinelo, no salir. Ahora, balco, salir. Yo pensar que pobres muchachos Johnny y Ham. Ya no ser vaquero, ahora ser malinelo. Tal vez, señor Ben, también malinelo ahora, Host. Pero, Host, ¿a dónde ir? A buscar a papá en la taberna esa. Esperala, Joe. Tú ser solo un hombre. ¿Y qué? Voy a destrozar solo uno, Taberna. Oiga, yo quiero cierta información y quiero que me la dé pronto. Empiece a hablar enseguida si no quiere que me enfade yo y acabe con usted. Mi padre vino aquí pero no salió y usted sabe dónde está. No se me acerquen si no quieren ir a parar al cementerio los dos. No estoy para juego, se lo advierto. Hable. Busco a Ben Carra y a dos de mis mejores amigos. Vamos, vamos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? Se va a enterar y de mala manera si no acaba de decirme lo que quiero. No tiene que alterarse así. Este es un lugar respetable, no lo que usted cree. Yo soy el propietario, Alexander Pendleton. ¿Es esta la primera vez que nos visita? No importa si he venido antes o no, quiero que me contesten. Sí, claro, pero tenga calma, dígame lo que usted busca. Yo a mi padre, se llama Ben Carra y a dos vaqueros de él. ¿Y por qué grita tanto? Yo acabo de hablar con él, le he visto. Le dije dónde estaban sus hombres. ¿Es cierto lo que me ha dicho? Claro, yo no le iba a mentir, no hay razón. ¿Ahora quiere guardar el revólver? No debe asustar a mis clientes. Eso es. Pero no olvide que todavía lo llevo encima. No hay motivos para desconfiar. ¿Quiere saber lo de su padre o no? Sí, reconozco que estoy alterado. Pero estaba ya tan preocupado que... Claro, yo lo entiendo, pero cálmese. Mirá cómo todo se arregla. Oiga, ¿por qué no vamos a aquel rincón? Venga, allá estará, más tranquilo. Le invito. ¿Camarero? ¿Qué quiere beber? La cerveza, a ver si me tranquilizo. ¿Será especial? Sí. Muy buena mercancía. Deme la mano para que pueda salir de ahí. Vaya. Gracias, amigo. ¡No se va a dar! La cosa se pone interesante, ¿verdad? Algo me dice que usted estaba aquí esperando que sus amigos abrieran la trampa esa. ¡No! Y además se me ocurre que no soy el único miembro de mi familia que ha caído aquí esta noche. ¡No se va! ¿Has visto a un hombre de pelo casi blanco y voz bastante ronca? No recuerdo. Empieza a recordar pronto porque yo soy vaquero, no marinero. Y me gusta la tierra. Así que vas a estar bebiendo agua hasta que me digas lo que yo quiero saber. ¿Ya empiezas a recordar? Sí, sí, ya recuerdo. Bien, así me gusta. Si sigues así verás que buenos amigos vamos a ser tú y yo. Anda, habla. Y mi padre. Venga. Tendremos que darnos prisa. Ya vienes. ¿Qué? Nunca olvidaré lo que haces. Estoy segura de ello. ¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo! ¡Prepárense para zarpar! ¡Todos a bordo! ¡Vamos, a bordo! ¡Suben! Entremos aquí. Es la casa de un amigo. Y no olvide que prometió encontrar a mis vaqueros. ¡Los encontrarán! Grantly, ¿qué es esto? Explíqueles. Bueno, Joe, vamos a cerrar el negocio. Pero usted trabaja con Pendleton. Trabajo con quien me conviene. Pero eso... ¿Me aseguras que no está enfermo? Me conoces bien. Ese es de los buenos, Joe. Oh, no, no pelee usted. No valdrá tanto si le estropea. Es una traidora. Bueno, a ver, Kathleen. ¿Cuánto me quieres pedir por él? Cien, al menos. Tan solo cien. Sí, yo le ofrecí mucho más. Sí, claro, pero luego me entregaba a la justicia. Yo conozco a los de su clase. Ciento cincuenta subió el precio, Joe. No es hora para bromas, Kathleen. Sabes que esto se lo robaste a Pete y me puede traer líos. Es que este es distinto y tú lo sabes. Los dos son un par de traidores. Hay poco beneficio. Tengo que comprarle ropa de marinero. Será mi ruina. Ya ves, es muy grande. ¿Te lo doy? A mitad de precio. Solo setenta y cinco dólares. Porque tengo que volver antes de que me echen de menos. Tú no me engañas. Eres peor que los otros. Pero necesito un marinero. Estése tranquilo, señor Calbright. Quieto. Ver a sus hombres. Eso es lo que quería. No tiene por qué quejarse. Que lleve buen viaje, señor Calbright. Bueno, muchachos. A ver cómo lo disfrazamos. ¿Y cómo pudo escapar? Estaba aquí con Calbright, ¿verdad? Pues ella se lo vendió a Joe en listo. Oh. Hola, querido. No me llames querido, traidora. Tú se lo vendiste a Joe, ¿no? Pues claro que sí. Porque a ti te costaba dinero mantenerlo aquí. Estabas desperdiciando comida. Además, no lo pudiste vender, ¿recuerdas? No me toques. Y yo no te traiciono. Eso nunca, al contrario. No confío en ti. Ay, querido, no seas tonto. Tienes que creerme. Aquí está. ¿Ves? Te dio nada más que 25 dólares. Imposible. El capitán Shark no quiso comprarlo. Y Joe en listo no lo sabe. Perdió su dinero. Entonces no estás enfadado ya, ¿eh? Claro que no. Tienes suerte. Estoy de buen humor porque tengo a otro de los Calbright. Este sí que valdrá mucho. Es enorme. Tiene mucha fuerza. Tráiganlo, muchachos. Quiero ver a mi padre. ¿Dónde está? Un momento, aguarde, su padre no está aquí. ¿Y mi padre? ¡No escuche acá, Brian! ¡A mí no me gusta pelear! ¿Dónde está mi padre? ¡Hopsin! Tranquilézate, Hopsin, cállate, no te entiendo, cállate. Sí, ya. Ahora dime, ¿qué pasó? Señor Hoss, entrale en taberna. Hace mucho tiempo no salí el Hopsin en tral y no ve la señor Hoss. ¿Algo pasó a la señor Hoss también? ¿En qué taberna? Ahí se ve. ¡Quíteme las manos de encima o le vuelo la tapa de los sesos! Oye, así no se trata una señorita. Pues mira, eso es verdad. ¡No! Insisto en que vi a este hombre antes y no quise comprarlo. Lo doy a buen precio, capitán, solo 100 dólares. Y me sacrifico dándolo a ese precio porque lo quiero a usted como cliente. Recuerde que su barco debe irse ya. Oh, pero usted conoce mis principios. La bebida la considero el peor vicio. Si yo no le vendo whisky, le vendo un marinero. No soy marinero. Pero yo no apruebo el que se secuestre a los hombres. ¿Y cómo compró a mis dos vaqueros? No los hubiera comprado si no hubiera tenido necesidad de una tripulación. ¿Pero qué clase de excusa es esa? He dedicado muchos años a acabar con el vicio de la bebida. Es abominable. Un hombre que no se dé cuenta de lo que le pasa por estar borracho... ...merece mucho más que esto. Compro hombres borrachos, pero no lo está. Vaya, gracias, capitán. No estoy de acuerdo con sus principios. A ver a qué huele, capitán. El hedor del ron me da náuseas. Es verdad, este hombre está borracho. Lo compraré. Pues llévenselo. ¿Qué sabe de todo esto? Oh, nada, claro. Yo solo pasé por aquí y vi... Oiga, le puedo refrescar la memoria fácilmente. Oh, no sé nada. Yo no te mentiría. Me gustas mucho, chico. ¿Tienes la mano bonita? Lástima que deba romperla. Contesta. No sé lo que buscan ustedes. A un hombre llamado Ben Carrey. ¡Oh, no le conozco! Sí, yo lo vendí. ¿Lo vendió? ¿Lo vendió? Sí. ¿A quién? A Joel Listo. Está cerca de aquí en... ...en un callejón por el muelle. ¿Vendió a mi padre? Sí. ¿Cuánto pagaron por él? ¡Oh, host! ¿Para qué quieres saber cuánto pagaron? Vamos a buscarlo antes de que el barco se vaya para la China. Buscaré mi sombrero. ¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo! ¡Cabieros a las ferias! ¡Hombres alcabretantes del ancla! ¡Hombres alcabretantes del ancla! ¡Listos en los cabos de proa! ¡Listos en los cabos de proa! ¡Listos a soltar los cabos de popa! ¡Listos a soltar cabos de popa! ¡Suelta la rueda! ¡Suelta la rueda! ¡Listos en los cabos de popa! 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 No se resista. Si Johnny no hubiera querido comprar seda para su mujer, no estaríamos aquí. Hemos estado en líos peores, allá en La Ponderosa, y siempre hemos podido salir de ella. Sí, lo sé. Pero ya no tengo ánimo. Pero yo sí lo tengo. Después de lo que he pasado, un barco con 40 marineros me parece poca cosa. ¡Capitán! ¡Capitán! Quiero hablar con el capitán. A ver, ¿dónde está el capitán? Capitán, quiero hablarle. En el futuro, cuando quiera verme, irá a donde esté yo. No me llamará. Es una falta. No me diga. Pues ahora me va a oír. ¿Sabe lo que es, motín a bordo? Motín a bordo. Pero si usted no es más que un pirata. Y dice que tiene principios y escrúpulos. En cuanto salga de esto, haré que lo echen de todos los puertos. ¡Me oye! Oiga, ¿y usted quién se cree que es? Soy Ben Calbright, de La Ponderosa. ¿La Ponderosa? La Ponderosa. Conozco ese barco. Sarpó hace poco para Nueva Orleans. La Ponderosa es un rancho. Ah, un rancho. Yo siempre soñé con tener un rancho algún día. Hay una finca por Santa Rosa. Óigame, soy un ciudadano americano y se me debe respetar más. Señor, venga, ponlo en ese barco. Tengo hombres que me siguen y siquiera puedo hundir cuanto barco hay en el puerto. Es la voz de papá, vos. Llega clara a mis oídos. Si lo oigo perfectamente, yo... ...para convertirme en marinero contra mi voluntad. Voy a enseñarle modales. ¡Va, va! ¡Avante, todos! ¡A la secundaria, papá! ¡Ajá! ¿Dónde estabas escondido? ¿Qué? ¿De dónde te escondías? ¡Dejámoslo de encima! ¡Ahora súbelo, Hobsy! ¡Vá, hijo! ¡Dodó, aguarda, hijo! ¡No te metieras de líos, papá! Bueno, tardaron bastante en encontrarme. ¡No te metieras de líos, papá! ¡Oh, me machacaron este ojo! Sí, lo sé. ¿Por cuánto te vendió aquella muchacha? No se lo digas, papá. Hoss querrá que lo devuelvan todo si fue mucho. Y no querrás decirnos cuánto fue si fue poco. Muy gracioso. ¡Adelante! ¡Hola! ¡Hola! Estela, Lelanchina, para su mujer. Seda tendrá que darme un pedazo para hacerme una camisa. También la quieres tú. No olvides que la seda trae muchos disgustos. Bueno. Al menos estamos todos juntos otra vez. ¡Oh, gracias, jefe! Gracias por ir a salvarnos. Mañana por la mañana comenzaremos nuestras vacaciones en San Francisco. ¿Qué les parece? Pues la verdad es que yo preferiría volver a casa, papá. Pero tú eras el que más deseabas unas vacaciones, Joe. Es cierto, lo sé, papá, pero unas vacaciones deben ser un cambio, ¿no? Sí. Bueno, ya yo cambié bastante. ¿Huss? Yo no sé lo que tú pensarás de todo esto. Pero en cuanto a mí, prefiero pelear con un gato montés a luchar con toda esta gente de la ciudad. ¿De modo que quieres volver a trabajar? Oh, sí, aunque te parezca raro. Ahora le toca a Adam las vacaciones. Oh, pues está bien. Mañana al amanecer saldremos para la Ponderosa. ¡Hopsin, feliz! Ahora todos juntos. Plimo número seis, el cocinero, lete hotel, señor Ben. ¡Hopsin, ayúdale a cocinarle una cena especial! Otla, champán, biste. ¿Hallero qué estamos esperando? ¡Vamos a bajar al comedor enseguida! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Quedarse aquí! ¡Hopsin, bajale a buscar la comida y subir! ¡Ser muy peligrosa! Esta, siolá, golpear, degollar y empujar, secuestrar. Yo creo que Hoopsin tiene razón. Oye, papá. Dime, ¿por cuánto te vendió aquella mujer? No lo sabrás nunca. Ha, 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 ha! ¡Gracias! ¡Gracias!